No será la vez primera, ya es tu vida... Lagarto, estalló el verano en Carlos Paz, por eso vinimos a plena... Lagarto, pardo que te lleve el móvil, pero... Claría habla porque siempre lo veo el programa. Pues estoy muy enamorado de una chica que se está por casa, pero yo quiero... No, 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 disculpa, Lagarto, disculpa. Él no está bien de la cabeza. Sí está bien de la cabeza, solamente tengo a... Vamos a llamar a seguridad, vamos a llamar a un guardia, puede ser. Tranquiliza a tu papá. ¿Te metes con el novio? ¿Te metes con todo, loco? La cortan ya, la cortan. Si no, no hay casamiento. ¿Me escucharon? ¿Quedó claro o no quedó claro? Lagarto, qué sorpresa. Momento complicado. Te perdono que me hayas quitado el micrófono si me contás un poquito de qué se trata El Nuevo Espectáculo de Catombe. Mirá, El Nuevo Espectáculo de Catombe es una obra, una ficción de una hora y cuarenta que trata de un casamiento en un barco. O sea, aguantás a la obra y entras como a un crucero. donde va a haber un casamiento de lujo, y hay una maldición familiar que no permite que las mujeres de la familia se casen. Entonces empiezan a pasar una serie de conflictos, empieza a llegar el ex, maremotos, y un montón de cosas que no quiero contar para no espoilar la historia, que no permiten que la mujer de la familia que es la chica del verano se pueda casar. ¿Cómo es esto de ser candidata a la chica del verano? ¿Qué sentís vos? Al principio le dije, no, yo no voy a ser chica del verano, ¿no? Le digo, chico, no me da el perfil, no me da el perfil. Lo vas a hacer, lo vas a hacer. Bueno, no, me obligaron, no, mentira, en realidad al final me terminé copando con la idea porque me pareció que estaba bueno como mostrar justamente igual que qué pasa con Marta Rez, otro perfil que esté trabajado más desde la parte actoral, de lo que hago yo como actriz o como youtuber. ¿Y alguien de Córdoba también, una representante de acá? Alguien de Córdoba tal cual, y no desde el cuerpo, desde lo que tenga que ver con lo superficial, digamos. ¿Y tu papel en la obra, contanos de qué se trata? En mi familia hay una maldición, como contaba Agustín recién, que hace que ninguna de las mujeres se pueda casar, así que estoy renegando todo el tiempo. La novia está como muy obsesiva con el cronograma, pero bueno, se le empieza a cambiar el cronograma y eso la va poniendo cada vez peor, así que créanme, se saca la novia. Ustedes tienen un montón de fans en YouTube, de hecho ustedes, bueno, nacieron un poco como youtubers y sus videítos. ¿Esa gente viene al teatro también? ¿Cómo los apoya? ¿Cómo viven desde ese lado la experiencia? Sí, la verdad que tenemos mucha gente de todas las provincias de Argentina que nos siguen, y la verdad nos sorprendió que eso, muchos decían que habían viajado exclusivamente a ver la obra, entonces para nosotros es un orgullo de que en Carlos Paz, como centro turístico, también puedan participar todos esos fans que por ahí no pueden ir hasta Córdoba y sí vacaciones acá en Carlos Paz. ¿Cómo fue desembarcar en la villa en plena temporada? En realidad nosotros venimos del teatro, nosotros somos originalmente actores, entonces hacíamos actos en la escuela, hacíamos actos en academias de teatro, o sea que nosotros en realidad venimos del teatro y lo que hicimos fue, en YouTube, digamos, tener una pantalla que nos mostrara al mundo haciendo ficción, y bueno, venimos haciendo la obra en Córdoba, hicimos dos de nuestras obras, y acá traemos la primera que es Boda por la Borda, a Carlos Paz para probar suerte acá, para patentar más la marca acá. ¿Qué le ofrecen el público distintivo, no? Desde Catombe. Bueno, esta es una comedia para toda la familia, les aseguramos que se van a reír desde el principio hasta el final, es una comedia apta para todo público, de verdad, no hay malas palabras, no hay doble sentido, es de verdad para toda la familia y es una obra que la pensamos para jóvenes, digamos, para jóvenes, si bien toda la familia la disfruta, grandes chicos, pero es pensada para jóvenes y adolescentes, que es nuestro público el que nos sigue en las redes. Para ser nuestro primer año nos está yendo muy bien porque estamos teniendo como mucha exposición, y es difícil porque normalmente competimos con gente que está en la televisión todos los días, o los chicos que vienen del Bailando, o las chicas y los chicos que vienen del Bailando, y obras que tienen producciones súper grandes y bueno, eso, es como que es complicado, es una competencia fuerte, pero la verdad que nos sorprendimos de lo bien que nos está yendo. Ya que me quitaste el micrófono, contale a los cordobeses a dónde pueden venir a ver el show de Catombe. Mira, viernes, sábados y domingo en la Galería Coral, donde está Fátima, si no nos encuentran a nosotros, busquenla a Fátima, que Fátima tiene empapelado todo Carlos Paz, nosotros no tenemos carteles, pero bueno, si la encuentran a Fátima, abajo donde está ella estamos nosotros, en la Galería Coral, todos los viernes, sábados y domingo. Una comedia divertidísima, la van a pasar muy bien. Bueno, muy bien, ahí estábamos nosotros apoyando. Sí, apoyando un poco a los chicos de Córdoba, al Teatro de Córdoba, así que por eso hemos ido a Carlos Paz a visitar a algunos en la tarde de ayer.